Las cosas más relevantes del día nos muestran un escenario relativamente asombroso esta mañana, siendo que la Presidente va a anunciar durante el día de hoy su viejo proyecto de medir los ratings desde el Estado, que ayer, en una súbita situación de apuro, así como que de golpe el Gobierno ha resuelto intentar desarticular a esta compañía, al Grupo Clarín y a sus medios, canales y radios, con la perspectiva inclusive de forzar a que esta compañía le venda a los compradores que el Gobierno ha resuelto, al mismo tiempo aparece esta situación de los fondos buitres que revelan datos de cuentas de gente vinculada al Gobierno en Estados Unidos, con este dato tan impactante respecto de que el señor Eláscar había enviado plata a Irán, bueno, está este proyecto de ponerlo en impuestazo contado con liquidación, con lo cual vamos a terminar de... es el final del cepo, digamos, es lo que faltaba, para que no entre nunca más un sope ni salga más un sope de la Argentina, tenemos cirobolsas cortados en La Pampa por unos tipos que querrán explicarle al campo que tienen que vender su cosecha cuando les parece al Gobierno, y la sucesión de temas del día dos muertos en Lanús, es decir, la verdad que es un espectáculo bastante lamentable. A esto se le suma el impresionante comentario que hizo recién el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, respecto de la libertad de expresión en la República Argentina. Yo me quedé, y esto no es broma, me quedé helado escuchándolo, porque fue mucho más allá de lo que el Gobierno suele ir cuando se le ocurrió emprenderla contra los medios de comunicación independientes. Escúchelo, vale la pena. Cuando la propiedad de los medios de comunicación está concentrada en monopolios, no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa. Hay un mensaje unidireccional de grupos de poder. Pero esta es la discusión central, porque allí es donde se debate el poder en su dimensión estructural, el poder visible o el poder invisible. El poder visible es la administración del Estado. La administración del Estado la ejerce un Gobierno, y el Gobierno es elegido por la voluntad popular. Pero el poder invisible, a través de las corporaciones, son corporaciones mediáticas o judiciales, pero en definitiva no elegidos por la voluntad popular. Entonces, se pregona insistentemente por parte de esos grupos mediáticos concentrados respecto a la libertad de expresión. En definitiva, esa libertad de expresión que ellos destruyen con acciones desestabilizadoras, con acciones opositoras destituyentes y con estrategias que pretenden amedrentar a grupos de carácter social. Entonces, este es el debate racional, responsable que tiene que tener la ciudadanía. Yo pensaba, mientras escuchaba a Capitanich, en la idea de los zombies. ¿Viste los zombies? Los zombies son unos tipos que actúan mecánicamente, como privados de su voluntad. Son como todos iguales, caminan igualito, se comportan igual, van todos para allá o vienen todos para acá, y funcionan como entes. A quienes alguien les chupó las ideas, se las anuló, y actúan, bueno, de manera conjunta, privados de su voluntad. Yo conozco el pensamiento y la voluntad tanto de Jorge Capitanich como de muchos funcionarios, con los cuales, por ejemplo, pude conversar ayer, y están todos azorados con lo que está pasando, incluido el propio Capitanich. Ahora, ¿por qué razón hombres grandes, gente casi con gobernadores, ministros, gente importante, legisladores, han resuelto convertirse en zombies? O qué extraña fuerza los ha poseído, vaya uno a saber. Pero es como un batallón, ¿no?, de tipos que están como anulados, y que repiten un verso cada vez más extravagante, porque este fue genial, es decir, el poder invisible, ¿no?, que es el de las corporaciones, dijo Capitanich, mediáticas y judiciales, como previendo que viene una pelea con la justicia, a la que acusarán de buitre, también, vaya uno a saber. Ahora, más allá de los zombies, que producen un poco de miedo, digamos, yo pensaba en la Presidente esta mañana, ¿no?, en algún momento del día se detendrá a mirar el espectáculo que produjo, para empezar a conversar, ¿qué le genera a alguien estar apoyado por zombies? Porque no sé cuánto valor puede tener para alguien que te apoyen los zombies, gente que está anulada, ¿no?, completa y absolutamente privada de su voluntad y actuando mecánicamente por miedo, vaya uno a saber, le tendrá miedo. Porque me parece que las personas tienen que darse cuenta de qué cosas están rodeadas y están... A ver, toda esta gente no... Cristina sabe que toda esta gente no piensa como Cristina, que están obligados, que están forzados, que están bajo presión. Al diámetro la Presidente que ha destrozado las relaciones políticas de la Argentina con el mundo en instancias, no ya detención, en un plano literalmente grotesco. Hoy va Kicillof a Nueva York, al Fondo Monetario, y alguien le va a decir, che, mirá, acá estuvo la semana pasada tu presidente subrayando el papel en el mundo del señor Ben Laden, o sugiriendo que los crímenes de los ISIS son un espectáculo jodibudense. ¿Qué nos van a irse a pedir Guita? Alguien le dirá, mire, ¿sabes qué? ¿Por qué no le preguntan en el Ascar? Me va a ir a Guita al Ascar, que me mandó la Irán, por ahí le puede invertir en bonos argentinos, ¿no es cierto? La Presidente advierte que ha destrozado la economía argentina, está como ensaneada, ¿no? Va como destrozando cosa por cosa. Sector que funcionaba, sector que lo fulminó. No queda hoy un sector de la vida económica argentina que no tenga algún nivel de problema, más grande y menos grande. Están todos complicadísimos y todos azorados. Y todos mudos. Porque se han sumado, muchos de ellos, al batallón de los zombies. La Presidente advierte que tiene problemas graves. ¿Aguien le cuenta que en la Argentina hay problemas graves de seguridad? No, pero en mi caso, obviamente, que es un caso si quiere menor, porque en la Argentina matan gente todos los días. En ciudades como Buenos Aires, en la provincia, o inclusive hasta en el interior del país, cosa que no pasaba antes. La Presidente estará cómoda con la idea de que el mundo observe como una Presidente con un conjunto de zombies atentan contra la prensa independiente de su país. Y que obviamente, estamos claros, que el país entero va a comparar a esta nación con Venezuela, que produce un espectáculo al mundo casi tan grotesco, o yo no sé si peor lo mejor que la Argentina. O sea, ¿para qué quería Cristina ser Presidente? ¿Para esto? ¿Para que las radios tengan que transmitir con la persiana cerrada porque tenemos miedo de un interventor o una agresión? Es un triste papel. El espejo, ¿qué es lo que le dice la señora Presidente? Entonces, yo pensaba en que del mismo modo que la economía argentina está crujiendo porque no entra en el cepo, es decir, a ver, esta pobre gente que tiene muy pocas ideas y que tiene una perspectiva muy chiquita de las cosas, está pretendiendo, desde hace tiempo a esta parte, meter en la economía bastante sofisticada de la Argentina adentro de un cepo. Y si no entra, bueno, que se achique. Pero las miras del Presidente, toda su visión de la revolución cultural y de no sé cuántas cosas, es finalmente esto, ¿no es cierto? Una adecuación forzosa. Una adecuación forzosa, ¿no es cierto? Al cepo, ¿no es cierto? Y si no entra en el cepo, pues que entre, ¿no es cierto? La idea de la adecuación forzosa también se la está queriendo explicar a la política. Ya consiguió un conjunto de zombies que ahí están, pero le va a costar, si la Argentina no es un país que tenga naturalmente una predisposición a vivir bajo un régimen de aspecto musoliniano. Me parece que va a ser difícil porque la adecuación no está siendo evidentemente voluntaria. A la Argentina le cuesta, a la economía le cuesta adecuarse a este formato menor, chiquitito, mediocre, de corta mira que el gobierno ha impuesto a los presidentes y su ministro de Economía y su gente. Y también le va a costar a la Argentina meterse dentro de un cepo autoritario. Por ahí lo consigue porque los zombies son cada vez más. Son como un batallón, ¿viste? Vaya uno a saber por qué se han vuelto zombies, ahí están, actuando mecánicamente y completamente privados de su voluntad. Los que aún no son zombies, digamos, cuyos cerebros no fueron perforados, tampoco ejercen mayor resistencia por el momento. Pero me parece que la sociedad argentina no está muy cómoda con esta cuestión de que el país se convierta en esto que se está convirtiendo aceleradamente. Me parece que después del tema de los fondos buitres ha habido una dramática aceleración hacia la radicalización y obviamente que se la aceleró del todo después que la presidenta fue a Nueva York. Me parece que ahí podemos encontrar, digamos, un punto de inflexión final en este derrape del gobierno hacia un formato autoritario. En nombre del poder visible contra el poder invisible y las cosas que este pobre hombre acaba de decir. ¿Se imagina al presidente lo que va a pasar el día que intervenga en Radio Mítere, por ejemplo? ¿Cómo lo va a explicar? ¿Qué va a explicar? ¿Que Leandro González, Alberto Colmilló, Horro Villar o yo somos tipos que estamos en un golpe de instituyente y tratando, no sé, que estupideces de hijos? Este hombre, hombre, no va a ser fácil, ¿eh? Por ahí la sociedad política está acompañando esto porque les conviene, porque no tienen otra, porque no hay otro jefe enfrente, o porque por plata o por lo que demonio sea. Pero me da la impresión de que gran parte de la Argentina no está cómoda con la adecuación a los formatos muy básicos que la presidenta está intentando imponer a la Argentina, en el plano económico, en el plano internacional, en el plano económico. Es cierto, como dice Rosendo Fraga, que esta idea del conflicto genera poder. Y para un formato político débil como es la Argentina, donde los presidentes de los últimos tiempos han llegado al poder todos muy débiles. A ver, estamos claros que el populismo es la consecuencia no de la ideología, sino de la falta de poder político, de la debilidad y de la fragmentación. Ahora, un poco está bien. Néstor Kirchner por ahí manejaba esa cuestión con un poco más de plasticidad. Jugaba este juego de generar conflictos para generar poder, pero no con todo el mundo y no todo el tiempo. Lo que estamos viendo ahora es que la presidenta ha resuelto de ensañarse con todo el mundo todo el tiempo, excepto con los zombies. ¿Cómo va a ser? Sacará los tanques a la calle, usará al general Milani, mandará motochorros a pegarle a los periodistas, cerrará medios con la Policía Federal, detendrá personas, utilizará la ley antiterrorista para perseguir a los periodistas, no ya un caso en Santiago, sino de manera más masiva. o sea, en la práctica, lo acaba de decir este pobre zombie, ¿cómo lo van a hacer? Va a venir acá un tipo, le va a decir señores, buen día, soy el interventor fulano de tal, a partir de mañana usted tiene que decir tal cosa o tal otra, esto se va a vender a un jeque del juego, lo comprará, lo comprará el Ascar con los fondos que envió a Irán, lo comprará un iraní, un mafioso, porque evidentemente las corporaciones invisibles no son todas, hay algunas corporaciones invisibles que son viables para el gobierno, ¿no es cierto? Que son visibles, ¿no es cierto? Y que no se adecuaron a la ley de inversión. Exactamente, bueno, entonces me da la impresión de que la Presidente debiera detenerse un instante a mirar el cuadro que ha generado, el país que ha producido, en lo que ha convertido a uno de los países que ella mismo dijo en alguna oportunidad tiene más perspectivas en el mundo, ¿eh? Bueno, somos esto, un país que está siendo adecuado a un formato muy chiquitito, muy mediocre, de muy corta mirada, pero que está bajo control de la Presidente y sus zombies. Los que escapa al control de la Presidente y los zombies evidentemente no les gusta, tendrán miedo no tendrán, no sé, qué sé yo, tendrán miedo de algo, no se animan a hablar, no se animan a dialogar, no se animan ni siquiera se animan a dar un reportaje, ¿no es cierto? Entonces me parece que va a costar trabajo adecuado, por ahí funciona, viste que la estrategia del sapo, ¿no es cierto? Estamos en la Generalitat Argentina está toda filialmente hervida, ¿no es cierto? Y por lo tanto ahí vamos, a un formato radicalizado y nos encontraremos ya definitivamente en las próximas horas con aquello que algún día imaginamos que podía pasar, eso que algún día imaginamos que podía pasar, está pasando, y finalmente yo me agarraba del artículo de Willy que decía hay incertidumbre, ¿no? No, no hay incertidumbre, hay certezas, o sea, ¿qué más hace falta para que todos tengamos claros, claro, perdón, que la Argentina, el presidente de la República Argentina acompañada por estos zombies completamente privados de su voluntad, han resuelto convertir a la República Argentina en una dictadura. Marcelo Longobardi está en Mitre cada mañana. Está concentrada en monopolios, no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa, hay un mensaje unidireccional de grupos de poder, pero esta es la discusión central, porque allí es donde se debate el poder en su dimensión estructural, el poder visible o el poder invisible. El poder visible es la administración del Estado. De ponerlo en impuestazo contado con liquidación, con lo cual vamos a terminar de, es el final del cepo, digamos, es lo que faltaba, ¿no? Sí. Para que no entre nunca más un sope ni salga más un sope en la Argentina. Tenemos cirobolsas cortadas en la pampa por unos tipos que querrán explicarle al campo que tienen que vender su cosecha cuando les parece al gobierno. Y la sucesión de temas del día dos muertos en Lanús, es decir, la verdad que un espectáculo bastante lamentable. A esto, con la perspectiva inclusive de forzar a que esta compañía le venda a los compradores que el gobierno ha resuelto, al mismo tiempo aparece esta situación de los fondos buitres que revelan datos de cuentas de gente vinculada al gobierno en Estados Unidos. Con este dato tan impactante respecto de que el señor el Ascar había enviado plata a Irán, bueno, está este proyecto, se le suma el impresionante comentario que hizo recién el jefe de gabinete Jorge Capitanich respecto de la libertad de expresión en la República Argentina. Yo me quedé, y esto no es broma, me quedé helado escuchándolo porque fue mucho más allá de lo que el gobierno suele ir cuando se le ocurre emprenderla contra los medios de comunicación independientes. Escúchelo, vale la pena. Cuando la propiedad de los medios de comunicación más relevantes del día nos muestra un escenario relativamente asombroso esta mañana siendo que la Presidente va a anunciar durante el día de hoy su viejo proyecto de medir los ratings desde el Estado que ayer en una súbita situación de apuro así como que de golpe el gobierno ha resuelto intentar desarticular a esta compañía al grupo Clarin y a sus medios canales y radios y